El tenso y frío encuentro de Eda y Serkan, en el próximo capítulo del Office in the Air. Ajeno a los planes de Eda, Serkan está dispuesto a hacerla sufrir por la ruptura. En el próximo capítulo del Office in the Air seremos testigos del reencuentro de la pareja y no puede ser más frío. El empresario pasa a su lado como si nada pero se muere de celos al ver a la florista hablando con el príncipe Seimen. Y mientras Ante Eda disimula muy bien su interés en ella, el príncipe no consigue ocultarlo tanto frente al empresario, que tendrá un cara a cara con él en el siguiente capítulo. Desde que supe de su separación, me preocupé por la señorita Eda, creo que necesitará apoyo. Eda es muy importante para mí. Se ocupa del paisajismo de mi casa y quiero que esté contenta, le dirá a Serkan. Eda quiere recuperar a Serkan. Lo que tanto el empresario como el príncipe ignoran es que Eda tiene sus propios planes. Y entre ellos no está el de renunciar a Serkan. No. La florista, por mucho que le haya dicho a su abuela, no piensa dejar escapar al amor de su vida. Voy a acatar sus reglas y descubriré su punto débil y la acorralaré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí. La ruptura de Eda y Serkan La ruptura de Eda y Serkan Al final no ha podido soportar la presión. Saber que el futuro de Serkan dependía únicamente de ella le ha hecho ceder. Su abuela se ha salido con la suya y a la florista no le ha quedado más remedio que poner punto y final a su relación con el empresario. Y lo ha hecho de la manera más cruel posible. Recordando su trágico pasado familiar y la responsabilidad de los Boulat en el drama de El amor no basta, no es suficiente para hacerme olvidar el pasado. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar, le dice al empresario. El príncipe Seimen llega a la vida de Eda. Y aprovechando que tenía a Eda entre la espada y la pared, la señora Semia ya ha elegido al hombre perfecto para su nieta. El príncipe Seimen ha llegado a Estambul con mucho interés en la florista. Unas horas han bastado para que tenga planes de futuro con ella. Pero, ¿qué intenciones tiene realmente? Eda no renuncia a Serkan y se enfrentará a su abuela. Eda ha cedido. Después de ver en peligro a Serkan y su familia, la florista ha roto con el empresario en un tenso encuentro que ha acabado con los dos absolutamente destrozados. En el próximo capítulo de Lo Fishing Deer, tras el tenso reencuentro con su abuela, que ya le deja claras sus intenciones con el príncipe, Eda desvelará a sus amigas sus verdaderas intenciones. No tiene intención de renunciar a Serkan. Voy a acatar sus reglas, las voy a seguir y descubriré su punto débil y la acorralaré como ella me acorrala a mí. Seré muy amable. Así la distraeré y lo encontraré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí, les contará a sus amigas. La ruptura de Eda y Serkan Con su abuela dispuesta a todo para apartarla de Serkan, a Eda no le ha quedado más remedio que romper con el empresario. Y lo ha hecho siguiendo las instrucciones de su abuela. De la forma más cruel posible y recordándole que su familia fue la responsable de la muerte de sus padres. Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar, le ha dicho al empresario. El príncipe Seimen tiene planes de futuro con Eda, y son inquietantes. Pero la abuela de Eda no parece conformarse con separar a la pareja. Sus planes van mucho más lejos. Semía quiere asegurarse de que su nieta no volverá con el empresario y le ha buscado al hombre que ella considera a su altura. Coincidiendo con la ruptura de la pareja, ha entrado en escena un nuevo personaje, el príncipe Seimen. Un hombre de la realeza que, aunque apenas acaba de conocerla, ya tiene planes de futuro con la florista. ¿Qué pensará Eda al respecto? ¿Qué intenciones oculta Seimen? Los inquietantes planes del príncipe Seimen con Eda tras su ruptura con Serkan. Un nuevo e inquietante personaje ha aparecido en lo Fissinder de la mano de la abuela de Eda, que quiere tener todo lo que se refiere a su nieta bajo control y no solo pretende acabar con su relación con Serkan. No. La señora Semía ha ido un paso más allá y le ha buscado un príncipe. La malvada abuela de la florista se ha propuesto casar a su nieta con un hombre que considere a su altura y parece haber encontrado al candidato perfecto. Sin embargo, el príncipe Seimen no parece trigo limpio. Aunque puede que a la abuela le toque arrepentirse en un futuro de su plan, de momento ha ganado y Eda ha roto con Serkan. Y sí. Ha sido la ruptura más cruel que podíamos imaginarnos. No podemos estar juntos. El amor no basta, no es suficiente para hacerme olvidar el pasado. Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar. No sé cómo pude pensar que podía formar parte de la familia que nos hizo tanto daño, le ha dicho entre lágrimas. Eda cede a la presión de su abuela. Pero, ¿cómo ha logrado convencer a Eda para que rompa con Serkan de esa forma? Muy sencillo. Gracias al amor. Tras verle en el calabozo, a Eda no le ha quedado más remedio que claudicar. La florista cede al chantaje de su abuela pero deja claro que esta ha sido la sentencia de muerte a su posible reconciliación. Te parecerá que has ganado pero me has perdido para siempre, le dice a la señora Semía, que inmediatamente da la orden de que deje en libertad al empresario, que verá cómo se empaña su felicidad al ver cómo Eda le rehúye tras salir del calabozo. Y la situación seguirá tensándose. Incapaz de zanjar de la noche a la mañana su relación con Serkan, la florista verá cómo su abuela pasa a la acción y pone en peligro el futuro de la empresa. Tú y yo hicimos un trato pero todavía no has cumplido tu parte. Cuando lo hagas cumpliré mi parte, le dirá. Pero sus amenazas no se han quedado solo en Serkan. Cuando ha visto que su nieta seguía cerca del empresario ha tomado una decisión muy drástica. Ha llegado el momento de atacar a Alptekin y asestar el golpe definitivo. Si te enseño todo esto es para que veas lo lejos que puedo llegar. Eda y Serkan te esperan en Mediaset. Estamos enganchadísimos. Sabemos que la historia de amor de Eda y Serkan tiene al público en un sinvivir y por eso en Mediaset te hemos preparado varias citas a lo largo de la semana que no te querrás perder. Gracias. 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 Gracias.